casos me llama mucho la atención porque esto no es nada común un hombre logró evadir la seguridad de un aeropuerto en eeuu e intentó tomar o secuestrar un avión un vuelo de alaska airlines ojo con ese tema o sea porque ahorita vivimos en los momentos más seguros en aviación en temas pues de aeropuertos y todo esto pero esto sucedió y pues bueno obviamente enciende las alertas supongo no esto sucedió y hasta ahorita pues empieza a revelar sucedió el 22 de octubre el hombre es identificado como justin reed seymour esta persona fue arrestada tras violar la seguridad del aeropuerto internacional de misoble en montana según lo que reportan los medios estadounidenses logró evadir la seguridad y entrar al avión de alaska airlines o sea digo si lo hubieran detenido al inicio dices bueno un loco menos ya lo detuvieron verdad pero no o sea el personaje quien sabe cómo le hizo pero evadió la seguridad logró entrar al avión y provocó una situación de alarma que al parecer pues se medio quiso esconder pero pues esta información se ha empezado a filtrar y ha salido ya a los medios de los eeuu y pues aquí se los comento según lo que reportan este personaje logró evadir el puesto de control de la tsa antes de correr por el puente de embarque hacia el avión que acababa a aterrizar el director del aeropuerto brian helestad explicó que un oficial persiguió al sujeto después de la acción ilegal y un policía lo detuvo en la parte delantera del avión y lo llevó bajo custodia supuestamente quería tomar el avión a la fuerza los documentos judiciales detallan que durante el incidente el hombre empujó a un trabajador hasta el suelo y agredió a dos asistentes de vuelo cuando intentaron impedir su avance resultó que una de las azafatas fue empujada contra la puerta de la cabina mientras que otro empleado de la aerolínea sufrió daños en un dedo en unos dedos al intentar girar el cerrojo de la puerta de la cabina para asegurarla según lo que reportan declaró a la policía que tenía que llegar a estonia y aseguró que gente mala le había dado las instrucciones de tomar el avión a la fuerza obviamente esto está investigando de qué gente mala está hablando porque tenía que llegar a estonia de qué se trata esto bueno llama mucho la atención obviamente evidentemente los cargos que enfrenta este individuo Seymour se pedida son de penas de hasta 40 años de prisión además de multas de pues decenas de miles de dólares no aparte de esto obviamente no de momento el centro penitenciario del condado minisula fijó una fianza de 500 mil dólares para que pues pueda seguir su juicio en libertad pero pues no no ahí si no sé si lo tomó no verdad vamos a ver qué pasa pero es un caso muy raro que hace mucho que no teníamos un caso de este tipo otro caso curioso también el día de hoy ya para irnos a las notas un poco raras o curiosas no este surfista que estamos viendo en pantalla ahí está un surfista que habría sido mordido por un tiburón lo más curioso no es el ataque en sí del tiburón que pues de repente los surfistas les puede pasar un surfista por cierto de 61 años pero pues que según dicen está muy en forma y pues él sigue surfeando no él se llama kenji según lo que reportan bueno pues él estaba surfeando en lo que llaman well out beach park según lo que se sabe y bueno pues de repente nada más los otros surfistas estaban en la zona gritaron más bien escucharon el grito de este kenji no esto según lo que reportan pues escuchó el grito voltearon y vieron chapoteando digamos al surfista solo solo el surfista porque nadie se lamentaba como ir por él se fue nadando hasta la costa hasta que alguien ya llegó a la costa a tratar de ayudarlo y sobrevive según lo que reportan ahorita hay una campaña de recaudación de fondos para el surfista que por cierto ya han logrado recaudar 35 mil dólares aproximadamente actualmente todavía está en recuperación de cuidados intensivos pero pues al menos la gente pues si está apoyando si está ayudando pues para este pues apoyar con todos los costos no nada más de pues del tema de la mordedura sino pues la recuperación y todo esto no él asegura que sigue amando el océano y que él pues por él va a intentar regresar al mar otra vez es un director del departamento de bomberos de maui estoy allá en hawai asegura que felicitan al paciente por su fuerza por su capacidad para llegar a la orilla dice que es muy raro que un una persona atacada de esa manera por un tiburón logre sobrevivir y logre nadar solo hasta la orilla también felicitaron obviamente a todos los samaritanos a todos los que ayudaron a parar el sangrado ayudarlos vamos usar hubo mucha gente que la ayudó ya que llegó a la orilla verdad un tema pues evidentemente tremendo no las autoridades advierten que las personas mantuvieron o se mantuvieron fuera del agua hasta determinar dónde está ese tiburón porque pues ahorita es una zona pues peligrosa porque el tiburón obviamente pues creen que pudiera estar por ahí la advertencia se está extendiendo y este avistamiento pues bueno dicen es aunque común no suele atacar a las personas pero pues ya son hay varios no según lo que reportan el salvavidas e instructor de surf que también estuvo en la zona hace unos meses en esa misma zona habría perdido la vida un instructor y aparte un salvavidas se llama tamayo perry y que perdió la vida ante un ataque de un tiburón mientras estaba surfeando en lo que es el wawu en la playa de wawu en hawaii también entonces pues sí sí de repente hay situaciones ahí y son difíciles de que sobrevivan de repente con este tipo de ataques ahora lo que yo no encontré y quería saber y si alguien ha visto alguna otra nota de esto si si le lograron salvar la pierna o no casi nunca lo logran en estos casos pero pues bueno esa es la duda que a mí me queda no de esta de este reporte esperemos más adelante a ver si si lo comentan y bueno pues es parte también de lo que está sucediendo en el mundo vámonos pues a otros asuntos importantes vámonos a otros temas también interesantes de lo que está pasando en el mundo miren esta imagen la comparten las fuerzas de defensa de israel israel confirma la destrucción de una fábrica de armas subterránea de jamás ojo fábrica de armas en gaza estaba todavía por ahí o sea lo que digo que que si es bien compleja este conflicto bien bien complejo esta situación pero bueno una imagen pues sorprendente obviamente también por aquí creo que teníamos otra imagen a ver si la tenemos por ahí es esta miren impresionante esta imagen vean el tamañito del oso es un oso polar vean el tamañito no pues ahorita están yo me imagino que vienen pachados preparándose para los fríos inviernos que se van a dar por ahí no este por ahí atrás se alcanza a ver en un punto una familia de osos polares no mamá y sus ositos y no pues obviamente no este se nota que es el papá oso está enorme gigante gigante vean ustedes verdad es es tremendo no y allá atrás se ven los osos pues digamos más normalitos digamos no este grandotes también pero no tan tan grandotes no la verdad es que si es impresionante y bien ahí está ahí está la mamá oso no este pues si están grandotes también pero no tanto no también sorprendente también pues bueno sorprenden devorándose una zanahoria este este caracol gigante no es caracol gigante no miren ustedes no entretenidísimo si está no ahí está bien saludable su dieta de este caracolito no buenísimo caracolote más bien verdad pues bueno también tremendo también bueno se muestra esta imagen es una imagen pues para observar la capacidad que tienen los famosos shahed que cuando impactan se impactan en alguna zona estructural de un edificio un solo shahed de estos drones kamikaze que hacen los iraníes y que utiliza rusia para atacar zonas civiles y que es lo que más usan para zonas civiles un solo shahed bien ubicado en una zona estructural de un edificio pueden derribar un edificio completo o sea a ese nivel más o menos al mes rusia utiliza dos mil drones de este tipo sobre ucrania claro muchos de ellos son derribados pero pues con que lleguen unos cuantos pues te generan un grave problema no es una situación también tremenda vámonos a otro tema otros asuntos mas no 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 no